muy buena la carrera muy bonita un clima muy complicado sol lluvia es lo que nos toca prepararnos para la final del nacional de motocross en cajamarca para si no con la gente de aquí de tingo maría que siempre nos invita y nos tiene presente a nosotros el equipo de tocó pur saludo para dos ruedas tv un fuerte abrazo el equipo soco fur motorsport